hola hola y muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo o bienvenido al canal en caso de que sea la primera vez que me visitas de ser así y yo soy Isa te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas al canal si estás interesado en vídeos de manualidades decoración de interiores enfocadas generalmente en el reciclaje durante el vídeo de hoy les estaré compartiendo algunas ideas para decorar para esta temporada otoñal ocupando productos de la tienda de un dólar sé que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de tiendas así que lo que estaré haciendo es dándole opciones de cosas que pueden utilizar para poder recrear estas mismas ideas con elementos que quizás puedan tener en su casa o que puedan conseguir gratis o más económicos y aunque estas ideas van a estar enfocadas para decorar en otoño de igual manera pueden ocuparla para decorar que si para navidad o para el verano o la primavera simplemente variando que si el color o los elementos que quizás yo voy a utilizar aquí así es que sin más comencemos con este vídeo para esta primera idea vamos a necesitar un recipiente o algo que nos sirva como base en este caso voy a estar utilizando los frascos que les mostré al inicio que son no son más que un portabelas y no es más que un frasco de vidrio el cual está tuneado con pintura negra y tonos dorados algo así como metalizados ustedes en caso de que no consigan uno exactamente igual pueden ocupar cualquier otro recipiente ya sea de cristal de plástico de cerámica de cemento lo único que necesitamos en si es una base en este caso como lo quiero hacer alto voy a estar utilizando dos de estos mismos también vamos a ocupar un recipiente que nos sirva como tope donde vamos a colocar dentro la velita este sí les recomiendo que sea de cristal o si es plástico transparente para que se pueda apreciar la vela bueno si lo hacen de plástico saben que no podrán colocar velas reales en él y elementos para decorar en este caso estaré utilizando las guirnaldas de alambre y por supuesto pegamento y esto es tan sencillo como pegar una pieza sobre la otra y decorarla con el elemento elegido que bien puede ser flores hojas ramitas secas o el elemento que mayor vaya según la temporada con la cual ustedes vayan a recrear esto entonces lo primero que voy a hacer es colocar una de las guirnaldas para cubrir esta parte de la boca del frasco esta ni siquiera la voy a despegar del alambre porque enrosca perfectamente en la boca del frasco así que buscar esta y simplemente la voy a introducir de esta manera y ya está ni siquiera la voy a pegar porque como les dije esto mismo elemento podemos utilizarlo para distintas ocasiones entonces como es alambre se mantiene firme como ven no se cae queda perfecto y me cubre bien lo que es la boca del frasco ahora voy a pegar el otro frasco justo sobre este cuidando de no pues pegar la decoración ya que podemos retirarla y volver a utilizarlo o volverlo a redecorar para la otra ocasión a ver la mejor manera y entonces con ayuda del pegamento pues pego ambas piezas un poquito en este caso ocupó pegamento de contacto porque quiero que este proyecto me dure mucho tiempo no se vaya a despegar también refuerzo con un poco de citricona esto es simplemente para que el frasco no se vaya a mover en lo que dura el tiempo de secado del pegamento de contacto y ya prácticamente mi base está lista lo siguiente es colocar el tope pero antes en este caso voy a ponerle la guirnalda o la decoración porque para mí en este caso me es más fácil simplemente enroscarla de esa manera que tener que estar enrollando la luego con loco el recipiente a ver dónde debo colocar el pegamento entonces un poquito de pegamento de igual manera me ayudó con la silicona recuerda que la silicona caliente no es para pegarlo sino simplemente para que no se vaya a mover según lo esté manipulando en el tiempo que dure el secado del pegamento industrial vamos a colocar la base y eso sería absolutamente todo ya nuestro porta velas está listo en este caso como bueno así podría utilizarlo para cualquier estación que si navidad que si hasta incluso verano verano primavera porque tiene unos colores neutros que combina con cualquier cosa pero para darle ya ese toquecito a otoñal pues entonces voy a terminar colocando la guirnalda en tonos tierra más bien tonos rojos pero esto no lo puedo hacer ahora porque el pegamento aún está fresco así que ya lo verán al final cuando todo esté listo esto está está y así que lo vamos a ver ya en una decoración y 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 para siguiente idea tengo a la mano estos cuadritos estos los conseguí en el área donde están los cuadros en la tienda del dólar o sea en el pasillo donde están los cuadros entonces me dije que bueno de esta podía sacar dos ideas entonces en este caso voy a estar utilizando dos para hacer una bandeja simplemente uniendo uno con otro y como para la bandeja no voy a necesitar las bolitas pues éstas las voy a retirar y entonces la voy a utilizar para la siguiente manualidad que realmente retiro el plástico un poquito por acá y es así como luce el cuadrito entonces como yo no lo voy a utilizar como cuadro sino como una bandeja simplemente voy a retirar la parte de la agarradera y la voy a reservar un sacagrafa señor un sacagrafa no hagan eso en casa sin protección mejor ocupen un sacagrafa aquí sale la primera y la segunda y retiro las grapitas bien ya que le he retirado la parte de la agarradera tengo los dos cuadritos de esta manera lo siguiente que voy a hacer es retirar la parte del centro la pieza simplemente porque quiero pintarla tiene como pueden ver tiene unas letras y no quiero que se quede o que se vean así que simplemente se abro y retiro la partecita del cartón para pintarla ya he pintado las piezas citas el fondo lo que hice fue dejar de lado la que tiene la letra darle la vuelta y pintar la otra parte del cartón simplemente vuelvo a colocarla dentro del marco tengo la primera y la segunda lo siguiente que voy a hacer es unir ambas piezas entre sí ya que he unido ambas piezas voy a aprovechar que esas están de cabeza para ganar tiempo y voy a colocar un par de patitas como patitas yo voy a estar ocupando estas piezas de madera que también la pueden conseguir en la tienda del dólar en el área de juegos algo que no mencioné al inicio es que ustedes pueden utilizar para recrear esta bandeja esta bandeja la pueden hacer ya sea con una tapa de cartón o con portarretratos o cuadritos que tengan un poco de digamos un poco de grosor o una dimensión un poquito ancha para que pueda hacer la función de bandeja entonces lo único que voy a hacer es pegar estas piezas citas de madera en todas las esquinas de los cuadros incluyendo la del centro para que estos tengan mayor estabilidad y al colocar algún elemento dentro de ella no se vaya a defundar y se desbarate todo esto entonces esto lo voy a colocar al centro primero supuestos para ver cómo quedan y entonces ya luego inicio a pegarlos esto lo pueden hacer con cola para madera o cualquier otro pegamento pero yo voy a seguir utilizando el i6000 y un poco de silicona bien ya que he colocado las patitas entonces si puedo darle la vuelta y es de esta manera cómo va a quedar ya finalmente voy a colocar un par de bisagras a modo de agarraderas en esta partecita de los extremos y ya la bandeja estaría lista simplemente ocupando un par de cuadritos algunos elementos decorativos un poquito de madera para darle altura y listo ya pero también yo 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 ya para terminar con estas manualidades vamos a aprovechar las bolitas que le quitamos a los cuadritos y con ellas vamos a crear la famosa guirnalda de bolitas de madera para esto tengo un poco de cuerda y esto es tan sencillo como retirar las bolitas de donde vienen no utilizo esto porque es muy corta y si la ennudo entonces las bolitas van a quedar un poco más separadas así que simplemente las voy a cambiar de cordón por uno más largo y esto es solo entretenerse metiendo bolitas ya que hemos introducido todas las bolitas dentro del cordón que estamos utilizando vamos a darle ya la terminación a esta generalmente le ponen pompones pero ustedes pueden ponerle cualquier otro detalle o aplique que quieran para que tenga para que queden en las esquinas yo tenía un poco de cuerda así que hice unos pompones o borlas más bien y éstas las voy a introducir sobre uno de los extremos de la cinta para poder hacer esto lo coloque un poco de cinta adhesiva de carrocero y voy a hacer un pequeño nudo depende el hueco el señor que tenga sus bolitas puede que éstas entren por la doble cuerda o no estas que estoy utilizando tienen la perforación muy pequeñita así que no me permite poder introducirlas así que simplemente voy a atarlas muy bien voy a retirar la cinta exceso y la voy a pegar con un poco de pegamento justo en la esquina que recorte debemos asegurarnos que la última bolita quede de esta manera entonces vamos un poco unimos un poco más las cosas todas las bolitas y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con esta con el otro extremo y nuestra guirnalda de bolitas de madera estará lista para decorar yo he dejado así de color de madera natural porque me parece que se ve muy bien así de rústico pero ustedes si quieren la pueden pintar blanco dorado negro del color que ustedes prefieran también los apliques nos pueden hacer más elegantes más rústicos todo depende de el resultado final que quieran conseguir y esto ha sido todo por este vídeo tal como pudieron observar con solamente dos o tres elementos y mezclándolos entre sí miren todo lo que pudimos crear son ideas que no solamente podemos utilizarla para el otoño sino tal como deja al inicio también para cualquier estación y podemos adaptarla a nuestro estilo a nuestros gustos o a los elementos que tengamos a la mano así como siempre déjenme saber opiniones sugerencias en los comentarios recuerden seguirme por mis redes sociales si aún no lo hacen los enlaces directos a ellas siempre los dejo en la descripción de cada vídeo de igual manera si aún no te suscribes al canal y te gustó lo que viste pues te invito a que te suscribas actives la campana de notificación para que de esta manera siempre recibas un aviso de youtube cuando se publica que un nuevo vídeo eso no siempre funciona así que traten de mantenerse visitando mi canal de vez en cuando para que puedan ver los vídeos que siguen y ya sin más nada que agregar les agradezco mucho por acompañarnos hasta el final y nos veremos en la próxima adiós